El desplazamiento del capitán de banda, en este caso la capitana de banda, Maribel Guamaní, junto a sus hijos, junto a su madre, junto a la familia y todos los amigos que han llegado procedente de diversos lugares del mundo, desde Estados Unidos, desde España, y ahí está la gente pausina. Maribel Guamaní Y la multitud de botas llegando al barrio de Cruz Misionero, pausa. Ahí vemos al primer grupo que encabeza esta entrada de chamisa a la plaza de pausa. Pueblo de voto, al apóstol Santiago. Estamos en estos momentos en Cruz Misionero. Y acá divisamos al segundo grupo, con la banda típica. Son los cargotes que encabezan a este grupo alegre de pausinos, que participan en esta entrada de chamisa en homenaje al apóstol Santiago. Ahí prosigue la entrada de chamisa, aquí en la zona de Cruz Misionero. Son los jóvenes también que participan como entusiasmo. Y los carros en caravana, transportando también a los burritos. Y los cargos en caravana, queremos hablar por Dios. Son los cargos en la zona de Cruz Misionero. Son los cargos en el car ? Son los cargos en el car. Que no es la caja. Sán los caros en los cargos en el carú�겠습니다. ¡Gracias! La Villa Santiago de Pausa Y en el último grupo El capitán de banda En este caso la señora Maribel Huamaní E hijos ¡Eso! ¡No, Cesario! Y algunos burritos Cargado con la retama ¡Gracias!